De regreso con ustedes aquí en Conto de Ipencini por Glovisión. Está DJ Carlitos gozando, recordándose cuando era joven, bailaba A.I.O.U. Gracias DJ. Tenemos nuestro próximo invitado aquí, abogado de criminólogo y buen amigo mío, Fermín Mármol García. Fermín, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. No, Pedro, para mí un placer estar contigo, con tu equipo, acá en Glovisión. Y quiero recordar a mi amigo y compañero Mingo, que tiene el lujo de tenerte todos los lunes ya como sección y siempre a veces te quedas en un ratito más y siempre estoy pendiente. Yo salgo de la casa un poquito antes para poder escuchar todo lo que tú hablas y además que comentas cosas que te pasan a ti personalmente y en temas de seguridad. Gracias. Sí, con Mingo estamos allí los lunes, como bien lo dijiste. Un espacio pequeño, pero llevándole unos tips de seguridad a la ciudadanía, alguna reflexión sobre seguridad ciudadana, hablar de algún modus operandi que pueda estar en vigencia en determinados momentos y eso ayuda a la colectividad a tomar algunas medidas preventivas. Y bueno, algunos de los temas que te he escuchado hoy es, por ejemplo, que nos hemos quedado sin planes de seguridad o no se están cumpliendo. Si quieres ponme al día y me ayúdame con nuestros amigos, los televidentes, para ver qué es lo que está pasando con la seguridad en este momento. Si hablamos de recetas, diríamos que en Venezuela están vigentes los siguientes planes de seguridad. En el tapete debería estar vigente el plan patrullaje inteligente por cuadrante. Este plan del Reino Unido que fue escogido por Chile y llevado también a Colombia, muy exitoso en los países que se ha implementado, pero en Venezuela no ha sido exitoso y después veremos por qué. Ese plan está en el tapete. El segundo plan es el plan desarme, apalancado en la ley de desarme, control de armas y municiones, que es ley de la República, que viene de Brasil, que fue exitoso en Brasil por un tema de cultura ciudadana, pero que acá no ha terminado de arrancar. Y el tercer plan, que fue anunciado hace muy poco, es el plan contra el secuestro y la extorsión. Tiene poco tiempo en vigencia, es la apuesta del nuevo ministro del Interior y Justicia. Y había un plan que para nosotros estuvo vigente, que es el plan pacificación, que dio nacimiento a las zonas de paz, pero el actual ministro dijo que ese plan nunca existió. Bueno, para la historia criminológica del país y para las principales ONG del país y para los estudiosos del crimen y la violencia en Venezuela, ese plan existió y nos alegra muchísimo que haya sido execrado de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las zonas de paz fueron un gran desastre, fueron un plan romántico que fortaleció las bandas criminales, las megabandas, alejó a las instituciones del Estado de la ciudadanía y nos demostró una vez más que los delincuentes no tienen palabra. Porque es imposible, Pedro, que una banda criminal que esté detrás del tráfico ilegal de drogas, detrás del secuestro, detrás de la extorsión, vaya a aceptar que usted le dé dinero para sembrar, para manejar ganado o para manejar máquinas para coser. Evidentemente que quien delinque tiene que responderle al aparato de justicia de un país y reinsertarse después que pague la deuda con la sociedad. Oye, excelente exposición. Te pregunto sobre el desarme. Nosotros estamos viendo unas cosas que no se ve en ninguna parte del mundo, bueno, menos que haya terrorismo, pero de repente vemos que se están utilizando granadas como que si compraras cachito en una panadería, ¿de dónde saca esas granadas? ¿Quién las tiene? Y se están utilizando con alguna frecuencia, ¿qué está pasando con esas granadas? Las ciencias sociales tienen conexión. La economía es una ciencia social, pero también lo es la ciencia del delito. No en vano Venezuela es el país más corrupto del planeta Tierra. Y eso impacta la economía, ¿verdad? Pero también impacta la seguridad ciudadana. Evidentemente que los artefactos explosivos tipo granada y los fusiles de asalto, la primera hipótesis a priorística de cualquier investigación criminal sería que provienen de nuestros parques de armas oficiales. Lo lamentable de esto, Pedro, no solo que no estamos hablando de desarme, no estamos montando una política cultural de buenas costumbres, de convivencia ciudadana y de respeto a la ley, sino que hemos desarmado a las fuerzas policiales. Mientras que las bandas criminales tienen fusiles, y tienen artefactos explosivos tipo granada, nosotros tenemos a los muchachos uniformados en una radiopatrulla, hablo del estamento de policías municipales y de policías estadales, con una pistola 9 milímetros, tratando de sortear a seis hombres en dos vehículos, que muchas veces tienen un apresto operacional que los rebasa. Eso es algo que tenemos que corregir como país, tenemos que demostrar una mano muy dura, una mano muy justa contra el crimen y la violencia, es hacer muy costoso el crimen, porque hoy el oficio de ser delincuente, en un manto de impunidad, donde de cada 100 delitos solo se castigan seis, es una ecuación muy perniciosa, que debemos de paralizar y exegrar lo más rápido posible. Sí, Fermín, siempre hablas también de un tema que me llama la atención, que es el primitivismo, y cada vez creo que vemos escenas que están recorriendo el mundo, por ejemplo, unos niños que no ocuparon en unas cunas, no sé cuál será el caso, pero aparecen ahora a la enfermera, y las pusieron en cajitas de cartón, y hay personas relacionadas al gobierno que después dicen que lo malo no es la caja de cartón, sino que no estaban decoradas. También vemos gente comiendo de basura, así que no, pero uno los ve en la calle, yo los veo, y recorro partes de la ciudad, y veo que hay fotos por todas partes. Estamos llegando a niveles de primitivismo únicos, porque no ha vivido Venezuela, o esto se ha vivido no solamente aquí, sino en otras partes también del mundo. Pedro, en un contexto global, el primitivismo que estamos sufriendo, los venezolanos no tienen precedentes, porque no solo es un primitivismo en el campo social, sino también hay un primitivismo institucional, y también tenemos un primitivismo criminal, es decir, nuestras instituciones públicas actúan con mucho primitivismo, cuando violan la constitución, y cuando nos tratan de convencer que lo que está escrito allí, no es lo que está escrito, eso es primitivismo, cuando se dice, y rescato el segmento anterior, que el presupuesto de la nación puede ser discutido, por una institución de hecho y no de derecho, y que la asamblea nacional no hace falta, eso es primitivismo institucional, eso jamás lo habíamos visto, pero tampoco hemos visto el primitivismo criminal, de el desmembramiento de cuerpos humanos, la decapitación, y dejar notas y mensajes, que en el pasado fueron cosas de novela, como por estas calles, pero hoy son una realidad, ese primitivismo tampoco lo vimos, eso estaba en algunos centros penitenciarios de finales del siglo XX, pero ahora es una realidad en nuestras principales barriadas, y eso realmente nos aleja del progreso, nos aleja del bienestar colectivo, esto es la siembra de 17 años, donde nos erigió una conducta desde el poder, en el que siendo la familia, las buenas costumbres, la convivencia ciudadana, la hermandad, la solidaridad, y el respeto a la ley, insisto, al contrario, ha habido una pugnacidad bestial, y nos hemos tratado como enemigos, y nos hemos irrespetado en público, hasta en cadenas nacionales, y eso le hace mucho daño a la paz de la ciudadanía. Y hay tantos casos, Fermín, hace poco vimos, por ejemplo, una Miss, una que era Miss Venezuela, no sé si llegó a la corona, pero estaba de las más importantes, cuyo padre, hijo, su hermano, pues fueron decapitados, el hijo tuvo que ver todo eso, y era un señor religioso, un señor evangélico, que no se metía con nadie, y resulta que los delincuentes eran unos jovencitos, yo creo que hasta mayor de edad, cuéntame de ese caso, por ejemplo, porque eso es reflejo en la sociedad. Sí, no queremos reconocer que tenemos una nueva casta de delincuentes, que coloquialmente hemos insistido, en la denominación del coco seco, para hacer el simen con el fruto, esta nueva casta de delincuentes, que es infanto, juvenil, coco seco, haciendo una analogía, como que no tiene nada en el cerebro. Es correcto, desarrolló un rasgo que no existía en la delincuencia venezolana, el rasgo perverso, el delincuente venezolano tiene intrínseco el rasgo perverso, que no es esta cosa de disfrutar, de hacer daño. Te secuestro, te tengo sometido, pero te quiero violentar, te quiero violar, te quiero apagar un cigarrillo en tu cuerpo. Ese es rasgo de perversidad. Te tengo sometido, estás asaltado, pero yo necesito dejarte a ti cojeando, necesito hacerte daño. Eso es el rasgo perverso que se ha desarrollado en una sociedad que lo abrazó el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, el padrastro de turno maltratador, la deserción escolar, y ese joven venezolano, ese niño venezolano solo encontró el respeto en una organización que se apoderó de una zona que es la banda criminal. Entonces, esto no es poca cosa lo que estamos hablando. Podemos tener un plan de seguridad que tenemos que procurarlo en un futuro, un plan de seguridad que a corto plazo sea un plan muy recio, en donde no hay intocables, en donde quien vio la ley debe ser perseguido, en donde los mejores hombres y las mejores mujeres están al frente de las instituciones. Muy bien, pero a mediano plazo, si tú no recompones el problema social, la fábrica de delincuentes va a continuar. Este problema del embarazo precoz, de la deserción escolar, y de la falta de oportunidades de progreso y bienestar, donde le hemos creado una cultura al venezolano que tenemos que regalarle todo, y que puedes esperar en tu casa que te llegue en la bolsa de comida, eso tenemos que acabarlo. El país tiene que llenarse de empresas, industrias, fábricas, comercios, escuelas, liceos, universidades. Ese es el progreso del bienestar. ¿Cómo funcionan las bandas criminales? Porque hace poco, la última vez que hablamos, estábamos a todos los que iban a trotar en la mañana, los asaltaban, los agarraban en la panadería, los montaban en el carro, los rodaban, y entonces se paga. Y que ya los delincuentes no quieren bolívares, sino quieren dólares. ¿Y cómo consiguen unos dólares? Es un país que hay control de cambio. Es cierto. Hablamos en esa oportunidad de la irrupción, de los mañaneros, de los matutinos, el secuestro en el alba. Y nos preocupaba que ese tipo de secuestradores tiene más logística, porque tú vas a un cautiverio, a diferencia del secuestrador nocturno, que quiere salir de esa negociación en una cuestión de horas. Hoy, lo más preocupante en análisis de seguridad ciudadana, es la relación que hemos visto entre el pranato carcelario y las bandas criminales. El impacto que los pranes de Aragua, Carabobo y Huarico tienen en la incidencia criminal a vida fuera de los muros carcelarios es bestial. Esa conexión siempre fue un mito, siempre fue una hipótesis de estudio. ¿Qué tanto impacta el pran de una cárcel más allá de la llamada extorsiva? Más allá de algo que es grave, pero casos muy puntuales, de ordenar un sicariato, como pasó en el Estado de Bolívar con una juez rectora penal que terminaron matando a su hermana. Hemos visto que sí hay una conexión porque el secuestro, así no lo dicen, se disparó el secuestro en Aragua, Carabobo y Huarico en este 2016. Por los pranes que están en las cárceles. Y evidentemente, Pedro, el pranato carcelario tiene una íntima relación y ejecuta órdenes a bandas criminales que se estructuraron fuera de los muros carcelarios y están impactando con mucha fuerza. Número dos, hay que hablarle sincero al país. ¿Qué está pasando con el sistema penitenciario venezolano? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se han fugado de las cárceles venezolanas? ¿Cuántos han llegado a negociaciones en el país más corrupto del mundo según estos nuevos tabuladores y salen y entran de la cárcel? Yo creo que el problema carcelario es una prioridad si queremos bajar los índices criminales. Es necesario quitarle ese apoyo que tienen las bandas y las megabandas que están en las calles y avenidas con relación a su dependencia de los centros penitenciarios. Bueno, te quería preguntar sobre los pranes. ¿Están protegidos de alguna manera los pranes por el gobierno? Lo que pasa, Pedro, es que tú tienes que pagar el costo político de las cosas. Si tú en economía quieres ordenar este país, tú tienes que pagar un costo político porque el desastre es de tal magnitud que no te queda otra. En materia de seguridad ciudadana también. Tomar las cárceles y someter a los pranes tiene un costo político. Tienes que pagarlo porque alguien tiene que cuidar a la gran familia venezolana. Las cosas no son sencillas en este país porque el deterioro es muy profundo. ¿Cómo vas a someter un pran? Bueno, llamarlo a la reflexión, hacer un llamado público, mandar mediadores, pero después tienes que rompir, lamentablemente, a la fuerza y imponerte como Estado. Tú haces todo lo que haya que hacer, pero esto de tener en un sitio una toma por parte de los reclusos y tienes ya casi 30 días dominando un centro penitenciario o una estación policial o un pequeño centro de reclusión como lo tienes tú en el Táchira, no tiene sentido, Pedro. Tenemos que pagar los costos políticos porque usted tiene que proteger a la mayoría. Y la mayoría de este pueblo es gente honesta, gente trabajadora, gente decente, que no tiene sentido que 100 mil sangaletones aproximadamente en este país dedicados al delito violento nos estén sometiendo. Sí, te quería preguntar, además, preguntar, porque los delincuentes no quieren ahora sino dólares y la gente no tiene dólares, ¿cómo se paga un secuestro? ¿Qué se está haciendo? Sí, es muy lamentable a donde hemos llegado. Vamos a transitar el segundo año consecutivo donde el propio delincuente venezolano desprecia la moneda de curso legal en donde realmente las cantidades que solicitan si fueran pagadas en Bolívares necesitaríamos un transporte de valores para poderla entregar. Hoy día para salir a comer con cuatro personas a cualquier centro de comida rápida, si quieres pagar en efectivo, bueno, tendrás que llevarte un bolso. Eso es la demostración de lo anacrónico que está nuestra economía. Bueno, el delincuente sabe mutar, el delincuente sabe cambiar, no solo cambia los días en que opera, no solo cambia el ritmo a los denominados puntos cero que son las alcabalas móviles policiales que por cierto siempre están en los mismos sitios y yo no sé qué está pasando, la falta de creatividad, a veces pienso que lo que les importa es el tema de percepción, es para que me miren que estoy aquí, pero si no le importa la efectividad y yo creo que hay que serle sincero al país, las alcabalas móviles por sí solo, Pedro, tienen una efectividad del 5%, imagínate si tú siempre las tienes en el mismo sitio, llegarás a 1%, entonces yo creo que es muy triste y muy lamentable, claro, yo entiendo por qué lo hace, como no tienes tecnología GPS para colocarla en cada radiopatrulla y es una sala situacional, ver si están cumpliendo con el patrullaje inteligente o procuadrante, es decir, la zona territorial que se les dio, bueno, es mejor tener un sitio y yo sé que estás allí, porque aquí han habido otras prioridades, el gasto militar se duplicó en Venezuela en el año 2002 con el convenio con Rusia, en el año 2009 con el convenio con China y aquí el tema de seguridad ciudadana nunca fue una prioridad, el déficit de policías uniformados en verdaderas y exclusivas a la hora de patrullaje está cercano al 100%, el déficit de policías de investigación criminal que tienen que sustanciar un expediente, desmantelar una banda criminal y tener un acervo probatorio llega al 300% libre de la operatividad policial que está desmantelada, no solo en radiopatrullas, sino en todo el tema tecnológico que es propio a las funciones policiales, esto no ha sido una prioridad, eso fue lo que se sembró y es lo que estamos cosechando, una delincuencia envalentonada, agresiva, asesina, cogiendo fuerza y con un rasgo de perversidad que hace un cóctel muy negativo. Tú das siempre recomendaciones las cuales sigo al pie de la letra o trato de hacerlas y tú siempre hablas de que la gente no sea ostentosa, que la gente pase un bajo perfil sobre todo en este momento en Venezuela, ¿qué recomendaciones tienes? ¿Has refrescado eso? siempre siguen haciendo las mismas. Pedro, pase lo que pase, con la economía, con la seguridad, con el referendo, quería aprovechar unos segundos para decirle, no renuncies a tus sueños, no te conformes, no es cierto que los venezolanos siempre hemos vivido así, no es cierto que el resto de Latinoamérica vive en las condiciones que viven los venezolanos haciendo cola para comer o encerrados porque le tienen miedo a las bandas criminales, no es verdad, infórmate, sigue soñando que esto puede cambiar, es un tema de ciudadanía, premiar lo bueno y castigar las políticas erróneas y de manera práctica decir que evidentemente son tiempos en donde se nos está exigiendo muchas cosas, que sigas elevando la sana malicia y el sentido común y que aprendas y el sentido común del indio, tú siempre hablas de eso y aprendas a mimetizarte, si sigues insistiendo en cargar tu teléfono inteligente pensando que estás en el extranjero o en Disney, lo vas a pagar muy caro porque el delincuente que te va a quitar ese teléfono es un coco seco, no es un delincuente que planifica estafas y grandes fraudes, es un tipo que sin medio de dudas te va a disparar en un país de impunidad. O sea, hay que ser humilde ante el que te está asaltando. Yo lo que digo es porque alguien dice, bueno, estás culpando a la víctima, no, yo lo que estoy diciendo es que he visto este desastre pues no, no nos queda otro que jugar vivo, discutir en la calle es de vivo, no, es de valiente discutir con alguien. Salir corriendo, enfrentar lo que es, cómo hace una persona que lo está haciendo. Hace poco acaba de asesinar a un buen conocido mío, el señor Joaquín, dueño de panaderías y licorerías en fila de Mariche, le estaban asaltando a su hermano que estaba llegando en una camioneta y él fue a protegerlo y se enfrentó contra una banda criminal de cuatro integrantes y lo mataron, a él y al panadero, a su empleado. No, realmente cuando ya estás inmerso en una acción delictiva tienes que jugar al inerte, no dar problemas, para poder sortear tu vida, pero lo que tenemos que tratar es evitar que eso llegue. Usted no puede llegar con una camioneta de todo lujo a fila de Mariche a las diez y media de la noche. Y cuidado con las camionetas blindadas porque también hay que enseñar a las personas a usarlas porque van mandados y ya esa camioneta no tiene la misma estructura y si se la das a alguien en un restaurante quizás echen, mira, este tipo tiene una camioneta y por algo la carga. Qué bueno que ha hablado de eso. ¿Cuándo vamos a poner orden con tantos vehículos automotores circulando sin placas en Venezuela? vehículos de cuatro ruedas y motocicletas sin placas. ¿Habrá autoridad en algún momento en el país para decir a partir de mañana no circula ningún vehículo oficial ni privado que no tenga matrículas? ¿Cuándo vamos a lograr que los motorizados tengan la trilogía identificativa, el sticker en el casco, el chaleco reflectivo con la matrícula y una matrícula más grande? Que nos lleven a los niñitos. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Otra cosa, ¿por qué no innovamos en seguridad ciudadana? El portal de los más bocados en todos los noticieros del país público y privado que se diga quiénes son los más buscados con delito a todos. ¿Por qué no incentivamos en Venezuela la recompensa que no viola ninguna ley? La recompensa, primero, la ciudadanía ante una información veraz contra delincuentes organizados. ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas distintas para ver si ponemos en jaque a la delincuencia en Venezuela? Hay que seguir abriendo caminos entonces. Claro que sí, abrimos caminos. Bueno, muchísimas gracias a Fermín Mármol García, como ven, es una enciclopedia de todo el estudio criminológico. Además, qué bueno que podamos compartir contigo. Gracias por eso. Y además que tú vas a los programas y tú siempre estás alertando a la ciudadanía de tantos problemas de delincuencia que tenemos. Muchísimas gracias. A ti, Pedro. Bueno, Fermín Mármol García, abogado y criminólogo, y ya regresamos aquí en Globovisión.